Mira, acá está mi mujer en el hospital Rosario Pumarejo, no le han hecho ni la primer curación, ahora se está desangrando con la mebulodina en 5 y que hacerle una transfusión de sangre no le han hecho nada. Una mujer de 42 años, oriunda del corregimiento de San José de Oriente, diagnosticada con cáncer de mama, le pide a la EPS Cajacopi, le realice el tratamiento necesario para combatir la enfermedad y mitigar los dolores que le impiden vivir dignamente. Muy buenos días, mi nombre es Nini Joana Torres López, vivo en San José de Oriente. Estoy haciendo esto porque la verdad yo me he sentido bastante inconforme con mi EPS. La verdad he tenido muchos problemas con mi salud a causa de la demora que me han hecho ya en esa EPS para darme solución a mi problema. Tengo cáncer de mama y eso me ha tenido bastante mal. He estado hospitalizada ya 4 veces, me hospitalizan, me tienen acá 2, 3 días, 5 días y me mandan para mi casa. No me han iniciado una quimio. ¿Por qué? Porque me mandaron a hacer los exámenes y todo es una demora para los exámenes y para todos. Ahora, gracias a mi Dios, pues bueno, ya me hice los exámenes. De tanta espera, de tanta hora de vuelta, bueno, tengo un sangrado que me está ocasionando problemas porque la hemoglobina se me bajó demasiado. Esta mañana me tuvieron que poner transfusión de sangre y he estado bastante mal de salud. La verdad que antes de ayer me trajeron con fiebre a 39.6, taquicardia, la tensión bajita. O sea, me he complicado mucho. ¿Por qué causa? Por la espera de los exámenes que no me los hacen todos. No entiendo por qué, si es toda una emergencia, lo que yo tengo, no me hicieron todos esos exámenes en una semana que me hubieran hecho todos los exámenes. Que en una semana es mucho. En 2, 3 días me hubieran hecho todos esos exámenes. Se me empiezan a esperar y esperar y vaya para allá y vaya para acá. Esto se me ha agrandado y se me ha ensangrado. Tengo hasta una infección. Agarré hasta una infección aquí en la mama. ¿Por qué causa? Porque yo necesito que me pongan más ligero y no me lo han hecho. Ahora, ya al parecer, ya mañana tengo la cita con el oncólogo para ponerme el tratamiento de las quimios. Me van a hacer quimio. ¿Qué pasa? Que yo vivo en San José de Oriente. Soy de bajos recursos. Mi situación es bastante complicada en ese sentido porque yo necesito transportarme con mi acompañante. No tengo recursos para venir y vivir todos los días. La cuestión es que me colaboren, que me ayuden con ese sistema del transporte. Mira, acá están mis mujeres en el Hospital Rosario Pumarejo. No le han hecho ni la primer curación. Ahora se está desangrando con la mogulina en 5 y que hacerle una transfusión de sangre no le han hecho nada. Entonces, todo esto cualquiera se puede molestar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.